ayer terminó vencer el pasado que te pareció el final te gustó te decepcionó cuéntamelo pero además a continuación vamos a revisar qué han hecho los actores desde que terminaron de grabar vencer el pasado algunos ya están en una nueva telenovela revisemos efectivamente vamos a revisar a continuación qué han hecho los actores después de grabar la telenovela vencer el pasado angelic pocher promociona en eeuu la telenovela que acaba de estrenarse y aunque están batallando un poco con la audiencia poco a poco sube sebastián rulli sebastián rulli realiza una gira de teatro divorciémonos mi amor por la unión americana además de estar grabando los ricos también lloran erica buenfil erica buenfil ha sido vista en entrega de premios y grabando comerciales áfrica zavala áfrica zavala finalmente está todavía con la duda deseará la telenovela corona de lágrimas parte 2 que inicia grabación en el mes de diciembre horacio pancheri horacio pancheri se fue a colombia a grabar una serie una nueva temporada de una serie en amazon además de promocionar el juego de las llaves gaby rivero gaby rivero se pasó dando entrevistas de semblanza en algunos programas y además formará parte de la telenovela allá te espero de angelina esma que ya se está grabando ferdinando valencia ferdinando valencia además de compartir fotografías sobre la muerte de su personaje javier en la telenovela ha estado compartiendo algunas historias de instagram donde hace algunos comerciales ahí está que hicieron los actores después del final de esta historia bueno así terminamos esta semana dedicada a vencer el pasado acompáñame esta próxima para que veas a ver de qué telenovela vamos a hablar toda la semana y datos que a ti te van a gustar suscríbete a este canal sígueme en redes sociales y nos vemos el lunes misma hora mismo canal hasta la próxima y no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima